Queridos jóvenes, queridos adolescentes de nuestra casa, quiero darles los buenos días y las buenas tardes también. Y quería hacerlo desde aquí, desde el pastorino, contarles que los estamos extrañando, miren el silencio que hay. Bueno, nuestra casa tiene la fuerza, tiene la energía, tiene la vida de ustedes. Y por eso, como hermanas, como educadores, ustedes son el centro de la casa. Y sí, los estamos extrañando. Quería saludarlos en nombre de toda la comunidad educativa y comenzar con estos buenos días, que de a poco vamos a ir compartiendo también con el equipo de director también. Bueno, pensar juntos en este tiempo oportuno que el Señor nos invita a vivir. Ninguno de ustedes, y la mayoría de nosotros tampoco, estuvo en una situación de mundo a la cual estamos hoy. muy preocupados, sin duda, por la realidad familiar, por la realidad educativa, de la salud, la realidad económica. Sí, nos preocupa a todos. Pero también tenemos la certeza de que Dios no nos abandona, que Él está. y que este tiempo también nos regala para que desde casa, desde el encontrarnos como familia, con quienes vivimos, también nos da la oportunidad de conocernos, de escucharnos, de encontrarnos, de aprender a estar juntos, de jugar, de mirar una película juntos, de charlar también. Bueno, y también de cumplir las tareas que van recibiendo también de cada uno de los profesores. Bueno, que también sea un tiempo para ustedes, que puedan unirse a las familias de ustedes en el diálogo sobre cómo están viviendo, pero también con la certeza que Dios ya está. Que puedan también entrar en cada uno de ustedes y reflexionar y descubrir qué cosas lindas, qué cosas nuevas ha ido surgiendo de mi interior en este tiempo que estoy en casa. Que capaz con muchas ganas de salir, extrañando a sus amigos, a sus compañeros, los espacios de jugar juntos, de estar, de charlar, de escuchar música. Bueno, esos tiempos lindos que Dios nos permite vivir aquí, en el pastorino, en la casa de ustedes, bueno, también en este momento capaz que lo valoramos más y los estamos deseando. Bueno, que esos tiempos que sin duda dentro de poco están, también nosotros los podamos pasar por el corazón y agradecer a Dios esas oportunidades de sentarnos en el patio, sentarnos aquí en el patio interior, de estar en cada una de nuestras clases. Bueno, que podamos valorar eso que recibimos a diario y capaz que como se da tan normalmente, no lo valoramos. Bueno, en este momento que tenemos que quedarnos en casa, que podamos valorar eso y agradecer a Dios la vida, la vida de cada uno de ustedes, lo que piensa, lo que siente, ese deseo de salir adelante, de salir de este momento. Bueno, que Él nos impulse también a buscar también estrategias de salir adelante, que ustedes también puedan regalarle a su familia, a los que están en casa con ustedes, que es la alegría, el entusiasmo también que trae aquí al pastorino, bueno, que también lo vuelquen en cada una de sus casas. Que, bueno, que el Señor los bendiga y los queremos ver pronto. Hoy, como comunidad cristiana, en la misa, que celebramos desde lejos, actualmente, el Señor en su palabra nos invita en el Salmo 22, nos dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Bueno, con esta certeza que Dios es nuestro pastor, que con Él podemos ir a cualquier lado, que con Él podemos salir adelante, bueno, que Él nos regale crecer en la fe, crecer en la armonía interior, crecer en la paz. Y que los ayude también a ustedes a buscar y a darse, a entregarse lo mejor que tienen en casa y en lo que viene adelante. Bueno, que tengan una buena semana y que Dios los bendiga. Que María Auxiliadora también los sostenga y los ayude a sentirse hijos suyos, que están en supa y que ella también los ayude a regalar lo mejor. Un beso. Buena semana y que pasen lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!